Por otra parte, en el marco del simposio conversamos con el señor Clevinson Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil, el cual mencionó que esto es una oportunidad importante para la firma para tocar temas relevantes al cultivo de maíz. Vamos a la nota. Bueno, Agrofértil en el 2023 cumple 30 años y siempre desde sus inicios, siempre fue una empresa de vanguardia, siempre que trajo las innovaciones y participó de esa revolución del agro dentro del Paraguay. Y sigue siendo una empresa que va marcando, marcando la diferencia en los diferentes rubros en que actúa, sea en la venta y comercialización de insumos, sea en la parte de asesoramiento técnico, en el acopio, comercialización, exportación de granos y la parte de tecnología también es servicios para los clientes. Agrofértil nunca para de hacer inversiones, sea ella en estructura. Hoy son 25 unidades de silos en Paraguay, son 28 unidades total dentro del país y para el próximo año tenemos la inauguración de una semilería que va a ser la más moderna para producción de soja en Paraguay. Y seguimos también con las construcciones de más unidades de silo. Entonces eso nunca para. Y también junto con toda esa estructura que crece a cada año, también los servicios que estamos ofreciendo a nuestros clientes aumentan mucho. Hoy tenemos el departamento del T-Rex que ofrece inúmeras soluciones dentro del proceso del cultivo de la jornada del agricultor. Un evento como este tiene su principal función. Yo diría que fueron varios temas muy relevantes para el cultivo de maíz. Y nosotros como Agrofértil, si logramos que el productor salga de un productor de maíz afriña, como se hablaba en el pasado, que cosechaba 4, 5, 6 mil kilos por hectárea y con las informaciones que estamos brindándole, pase a ser un productor de maíz de segunda zafra que va a producir 8, 9, 10 mil kilos, es un logro muy importante. Eso sí es aplicar la información y la tecnología que está disponible. Quiero agradecer realmente a todos los que participaron en este evento, principalmente a los funcionarios de Agrofértil que trabajaron muchísimo para organizar ese lindo evento, a los palestrantes que fueron fantásticos, a los proveedores, nuestros parceros que estuvieron con nosotros en este evento y principalmente a los participantes, a todos los que escucharon y atendieron nuestra convocatoria que fue muy buena. Entonces les deseamos que sea un año exitoso en la soja y también después en la segunda zafra de maíz. Gracias. Gracias.